Jueves de Tarot, gente linda, ¿cómo están en este jueves? Bueno, vamos a hacer lo que hacemos todos los jueves. Dale, dale, cerramos los ojos, saquetamos el cuerpo, inhalá, aqueta la emoción. Y mientras vos pensás tu pregunta al universo, yo voy a ir mezclando estas tres cartas de este hermoso Tarot Family. A ver qué tienen nuestros familiars que decirnos. Acordes que podés elegir uno, dos o tres. Me dejás en los comentarios, ¿sí? ¿Qué carta elegiste? Si entendiste la pregunta, si no se entendió, si hubo sincronía. Bueno, ya estamos listos. Vamos con la número uno. Vamos a apoyar por acá. Si elegiste la número uno, el universo te está diciendo. ¡Ay, me encanta! A ver ahí si se ve. Ahí va. La carta de Jempres, la emperatriz. La emperatriz. Bien, son energías femeninas, son energías pasivas y creadoras. Así que, estamos ideales porque hoy, con este sol en Géminis, con la luna en Pisces, súper soñadores, súper conectado con el mundo de ideas, es ideal para que gestes planes, proyectos. Recordemos que todo lo que estamos planificando ahora en este sol geminiano, ¿sí? Se va a ver materializado o se va a terminar de acomodar toda la energía para Sagitario, ¿sí? Que estamos hablando ya 21 de noviembre a 21 de diciembre, más o menos. Así que, mundo de ideas, súper, súper ahí a flor de piel, ¿por qué no también gestar algo distinto, sí? Podés gestarte vos una vida distinta, imaginarte y planearte una vida distinta para vos. Este es un momento ideal. Ir a vivir a otro lado, mudanzas, viajes, cambiar algo en el ámbito de lo laboral. ¿Por qué no, sí? Y también, gestar nuevos integrantes. Se vienen nuevos integrantes. Me encanta. Maravilloso. Bien, me contás si hubo resonancia. Las voy dejando por acá. Vamos con la número 2. ¡Ay! ¡Cómo me gusta este búho de la sabiduría! Me encanta, lo amo. The Word. The Word es la carta del mundo, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al arcano número 21, que es el último arcano del tarot, se supone que ya tenemos un montón de cosas trabajadas, un montón de cosas logradas, ¿sí? En este caso, es maravilloso. Se lo estoy mirando junto con ustedes, ¿eh? Es maravilloso. Pero fíjense, quiero que veamos los detalles. Tenemos la vela, que es la luz que nos ilumina, ¿sí? Que no es una luz, este, como un gran farol, una cosa. No, es la luz de la llama interior. Es la luz del espíritu, ¿sí? Que logra captar el mundo con sabiduría. Porque fíjense que nuestro querido búho está parado arriba de un libro. ¡Mmm, me encanta! ¿Y qué hizo para lograr toda esa sabiduría? Trabajó su inconsciente. Trabajó su clan. Así que, esta carta te está marcando dos cosas posibles, ¿sí? Una es que esto ya lo hayas logrado y estés disfrutando de ese momento de sabiduría, de poder, de amor, de ser dueño de tu vida. O posiblemente te estés enterando que existe esta quinta dimensión a la que todos estamos queriendo llegar. Que estamos en este 20-24 con todas las energías listos para ascender dimensionalmente, ¿sí? Una octava. Entonces, para, para, para. ¿De qué se trata de todo eso? O sea, ¿yo puedo ser dueño de mi vida? ¿Puedo crearme abundancia? ¿Puedo crear un montón de... ¡Sí! 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 ¿Te estás enterando? Es sí. Y si ya estás en eso, me encanta. Me contás. Con lo cual, sea lo que sea que hayas preguntado, tu respuesta puede ser dos. Una es que va todo sobre ruedas porque ya sabes cómo se manejan las cosas. O la otra es que empieces a conocer un poquito cómo se manejan las cosas en otras dimensiones donde es el mundo de las manifestaciones. Así que, sea lo que sea, depende de vos. ¡Me encanta! Vamos con la última cartita de este jueves 30 de mayo. ¡Ah! The Emperor, ¿sí? El... A ver, acá. La pareja de la Emperatriz. Como la Emperatriz son todas energías femeninas, pasivas y creadoras, ¿no? Para estar tranquilos, pensando, craneando, fijándonos. El Emperador te dice... ¡Ya está! ¡Basta! Basta de pensar, basta de programar, de aplasmar todo eso. A ejecutar. El Emperador tiene energías masculinas, activas. Así que, ahí va. Dejá de darle vueltas al asunto. Ya deberías estar materializando. No sé qué es, pero todo depende de vos. ¡Qué cartas hermosas salieron hoy! Me encanta, me encanta. La Emperatriz con todas las energías creativas. Además, el mundo conectándonos con nuestra sabiduría, con nuestro poder y nuestro amor personal. Y el Emperador que nos da toda la energía para accionar. ¿Estos saben a qué se debe? Yo creo que es este Júpiter que ya entró en Géminis, con Venus, que están ahí, el planeta del éxito, de la expansión en Júpiter. Venus es el planeta del amor propio, de las relaciones, del amor hacia los demás. Y Géminis en este mundo de ideas. Estos tres juntos, Sol, Venus y Júpiter en Géminis, están haciendo que nuestra vida sea maravillosa. ¡A disfrutarlos! Me contás si hubo resonancia, si hubo sincronía. ¿Dudas? En los comentarios. Te leo. Nos vemos en el próximo video.